Yo soy feminista y además soy más feminista ahora que he cumplido años que a lo mejor era con veintitantos años o con dieciocho. O sea, me he hecho más feminista cada vez que he pasado un año, soy un poco más que el año pasado. Pero yo no etiqueto al feminismo, es que es un error etiquetar al feminismo. El feminismo es de todas las mujeres y hay mujeres que incluso a lo mejor ni votan. ¿No son feministas las que no votan o las que no son de un partido? ¿Qué tontería es esta que nos ha dado a todas por hablar del feminismo en términos de partido? Yo estoy en la sede de un partido, pero de lo que voy a hablar hoy aquí, voy a hablar cero política y mucho mujer. Y luego que hay que terminar con la lacra de la violencia de género. Hemos logrado todos los partidos políticos llegar a un gran acuerdo para luchar contra la violencia de género y ese mismo acuerdo es el que se tenía que promocionar justamente para todas las políticas de mujer, para terminar con la discriminación de las mujeres. Y bueno, eso es un poco lo que no, de verdad, no puede ser el feminismo, no puede tener etiquetas. Es una barbaridad para mí, humildemente. Y esto no es una cosa de partido, es una cosa de las mujeres de este país y que necesitamos la ayuda de toda la sociedad, también de los hombres. Gracias. 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 Gracias.